Welcome to my world people, a la verdadera y estamos aquí en un nuevo vídeo, en esta ocasión os voy a enseñar un truco con el temita de las carreras, este evento no y se trata de cómo conseguir las recompensas del mismísimo guaderno que valen pues aquí en el puesto de The Heavy, de Eververso, pues mil monedas de plata lo cual es una auténtica locura y no sé qué coño se han fumado y os voy a enseñar a cómo conseguir las recompensas sin comprároslo así que deberéis ir aprovechando antes de que lo parcheen porque esto es un completo fallo, lo único que deberemos hacer es inspeccionarlo con triángulo, mirar los detalles y aquí donde ponen las carreras completadas y demás simplemente accionaríamos la X y si tuviésemos lo que nos piden nos daría las recompensas en mi caso acabo de cogerlas pero se me acaba de dar la administración por tener los cascos llenos, ahora lo enseñaré lo mismo con la bota y con todo lo demás que nos lo pidan, una vez que lo completemos solo debemos de venir aquí y ir rellenándolo cualquier cosa que hayamos conseguido lo vamos rellenando y cualquier cosa que tenga recompensas nos las otorgarán como podéis estar observando, así que nada espero que esto os haya servido de utilidad y no gastéis mil monedas en algo tan ridículo y insignificante como esto, en otro vídeo enseñaré todo lo que tengo sobre las carreras, ya veis que tengo el emblema de por haber completado conseguido la licencia S en las carreras, tengo aquí mis colibríes que solo me han tocado colibrí en los ocasos los tres ocasos me tocaron dos, un colibrí y un claxon y en el otro una bota de mierda así que nada, de un vídeo más exhaustivo sobre el tema de la aventura de las carreras cuando logre terminar porque ahora me están diciendo que tengo que ya matar dos jefes de las runas anticuadas y nada, cuando lo consiga terminar y que me quite un poco el dolor de hombro porque si, estoy grabando el vídeo y lo editaré con un dolor de hombro que no me puedo ni mantener, no sé ni por qué y ahora lo estoy haciendo pero será por intentar ayudaros e informaros de que esto lo parquearán pronto y así os ayude y nada más que deciros chavales, como podéis ver aquí tengo las recompensas y nada, espero que os sirva de utilidad y nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima